¿Listos? ¿Aquí te van a estar? ¡Vamos, la calada, eh! ¿Cuánto crees en abrigar y le aumentas, ves? Se cae debajo de las chelas de aquel lado. En la tuya, te cuentes de tu casa... ...yendo un poco de viento. ¿Listos sí que te van a estar? ¿Listos sí, tu mensaje? ...yendo el caldas... ...yendo el caldo. ¡Tambiño, el caldo. ¿Vamos, la calda, eh? ¿Sí? ¡Muy, suerte! ¡Muy, muy bonito! ¿Por qué no salen? Gracias.